Por segunda ocasión, la autoridad municipal del municipio de Santa Lucía del Camino, en coordinación con el DIF municipal, realizaron la jornada oftalmológica para el beneficio de la población, en donde fueron atendidas más de 150 personas. Leticia Cruz Regino, presidenta municipal del sistema DIF de esta localidad, resaltó que la jornada tiene el propósito de beneficiar a los habitantes de la población, ya que muchas veces no se cuenta con la solvencia económica para acudir con un médico oftalmólogo. Dijo que se realizaron exámenes para detectar problemas de astigmatismo y miopía, otorgando lentes de lectura de manera gratuita, mientras que los lentes de graduación tuvieron un costo mínimo. Asimismo, se realizaron estudios para detectar glaucoma y cataratas. El día de hoy trajimos la jornada oftalmológica, es la segunda jornada que traemos en este año. Esto es con el fin de beneficiar a más personas, traemos desde el estudio por computadora, que es totalmente gratis, para detectar si tienen algún problema de la vista, astigmatismo o miopía. Traemos los lentes que son totalmente gratuitos, los que son para lectura, los que tienen la misma graduación en ambos ojos, esos son gratuitos. Si tuvieran graduación distintas, esos sí los traemos, pero muy bajo costo para las personas. Traemos lentes desde 400 pesos hasta 1.500 pesos, que serían los más caros. Y esto es con el fin de que la ciudadanía se vea reflejada en su economía, traemos estos proyectos. También en esta jornada estamos haciendo los estudios para detectar glaucoma, puede ser trasplante de córnea o para operación de cataratas. Todo eso, si sale alguna persona que necesite el apoyo, nosotros como DIM Municipal vamos a gestionar para sus operaciones. Ahorita llevamos dos personas que son para operación de cataratas. Con el apoyo del presidente municipal, Raúl Cruz González, la presidenta del DIF Municipal, anunció que de salir positivo los estudios de glaucoma y cataratas, la autoridad sería responsable de los gastos para la operación de las personas afectadas. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.